Muy buenas noches, buenas, buenas noches. Desde la capital espiritual de Jalisco, San Juan de los Lagos, les saluda su amiga y servidora Lorena Herrera. Buenas noches, bueno pues ya un martes más de Vive tu Plaza que hoy hay brincolines, está el tradicional trenecito que es totalmente gratis. Todo lo que hay hoy aquí en el martes de Vive tu Plaza es totalmente gratis. Y bueno pues llegan, se forman aquí, miren ahí donde están las personas, en esta parte se forman y pues se van subiendo al trenecito, les dan dos vueltas y pues pueden disfrutar del centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. 13 de junio del 2023, ¿qué hay de actividades? Están unos brincolines, está además, pues hay cortes de pelos gratuitos, las maquillan, las peinan, las dejan chulas de bonitas y pueden hacerlo totalmente gratis. Buenas noches a todos, buenas noches, ha sido un día lleno de actividad, así que buenas noches, ahí viene el trenecito. Y ahorita vamos a recorrer los brincolines, más o menos van a estar hasta como las nueve de la noche, está también un caminante, está Reyes, vámonos, ya viene el trenecito. Buenas noches, Julián, adiós, adiós, buenas, buenas, buenas noches, saludos desde San Gaspar de los Reyes, un saludo a toda la gente de San Gaspar de parte de Julián Quiménez, Oli Pérez, buenas noches, buenas noches, Oli. Y bueno, pues ahí está el tren, hola, hola. Buenas noches, bueno, totalmente gratis. Y bueno, también está en los cortes de pelo, aquí vemos varias, hola, buenas, ¿cómo estamos? Está Reyes y su teclado, bueno, ahorita nos lo cambiaron a Reyes, pero estaba Reyes y sus teclados. Aquí estaban ya cortando cabello, ya terminaron a mi hija, parece que trabajamos en lo mismo. Bueno, un saludo a todos los cisneros. Pero su parte, bueno, pues acá está Goretti con su equipo de gente cortando cabello, también totalmente gratis. Las maquillan, las peinan, las dejan chulas de bonitas. Hola, saludo Guillermo, Guillermo Cordero, saludos. Con esa transmisión me dice que está aquí, gracias, pues bienvenido. Güero Casi, buenas noches. Belénice Jiménez, buenas noches. Guillermo Cordero, Lupita Alvarado. Güero Casi, Rubén García Palacios, desde Fresnillo, Zacatecas. Muy bien, bueno, pues Goretti ya por un año consecutivo. J.C. Charly, buenas noches desde Huehuetoca. Gracias, saludos. Bueno, pues, Goretti, buenas noches. Un año más, ¿verdad? Otra vez aquí. Qué bueno, bueno, pues platícanos, ¿qué están haciendo? Aquí están haciendo corta de mujer, corta de aquí. En varias salas de corte de hombre. A veces luego están maquillando y peinando. Muy bien, y bueno, son chaves que tú estás entrenando. Sí, son todos mis alumnos. Ajá. Y hoy día es con algunos. Empezamos desde las 5 de la tarde. Todos ellos han estado en mis clases y, pues, algunos que han tomado de curso son en donde se quedan a hacer la práctica aquí. Muy bien, ¿dónde tienes tu escuela o...? Es una estética y aparte es academia de belleza. En Hidalgo 61, aquí por donde está la farmacia, todo derecho, en la pura esquina, enfrente a la palificadora de las palomas. Allí se dan las clases y se dan servicios de belleza. Muy bien. Pues, gracias, Goretti. Gracias. La conozco desde pequeña. Hola, hola, a ver, ¿dónde está aquí en mi blog? Ah, era Goretti, no, Loretti. Hola. ¿Cómo estamos? Pues, miren, vamos a recorrer. Hay brincolines. Y, bueno, pues, aquí está toda la gente disfrutando. Y acá está el paisano, otra vez. Buenas noches. Buenas, buenas noches. Hola. Licenciado, buenas noches. ¿Hora qué tenemos? ¿Cómo estamos? Pues, bueno, hoy tuvimos corte de pelo gratis, tuvimos por ahí a Reyes y sus teclados, tenemos por ahí también lo que es los brincolines, están los juegos de mesa, y tenemos una exposición, la exposición de los cuadros y pinturas de publicajas, que está también en galería. Está adentro, ¿verdad? En la Casa de la Cultura. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Aron Contreras. Gracias, director de la Casa de la Cultura de San Juan de los Lagos. Pues, ahora sí, ahí es Reyes y sus teclados. Me acuerdo cuando estaba el compadre de las muletas de Jalos, sí, vendía el confeti. Ahí está Reyes y su teclado. Nos estábamos acordando de las serenatas que llevaba Reyes, ¿verdad? Y, bueno, pues, ahí está Alfonso Vázquez, saludos. Mari Jorge, saludos desde Otsolo, Tepec. Oscar Ramírez, Oscar Ramírez Luna, saludos, Oscar Ramírez. Gabi y Durango, saludos. César Sánchez, saludos. J.C. Charlie, saludos. Rubén García Palacio, desde Fresnillo, Zacateca. Lupe Alvarado, un saludo. Un saludo a su nieta, precioso, Nicole Guadalupe. Pues, ahí está Lupita Alvarado para tu nietecita. Un saludo. Y, bueno, pues, así está este martes aquí en el centro de la ciudad de San Juan de los Lagos. Familias enteras, pues, subiéndose al trenecito y disfrutando de la música en vivo. De algunos juegos de mesa. Algunas actividades para la familia. Y, bueno, pues, ya saben que los martes es martes de Vive tu Plaza. El gobierno municipal ha implementado este programa. Donde los martes quitan buenas noches, quitan los puestos. Y nos dedican este día a la gente de San Juan de los Lagos a disfrutar de la plaza principal. Villita G. Saludos desde Cozumalapa, Veracruz. Saludos hasta allá está Veracruz. Saludos desde Tizayuca, Nidalgo, de Sousa, Ale. De Serimar Secha, saludos, Lorena, desde Quebec, Canadá. Gracias, Guadalupe Campos. Saludos desde Nuevo León. Pues, saludos a toda la gente allá en Nuevo León. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Así están los pequeñitos. Todo lo que ustedes ven es totalmente gratuito. Y lo pueden disfrutar. Cada martes es diferente. ¿Hay siete, siete, siete? Hola, Jaime. Jaime. A ver, primero mande saludos. A ver, échale. Saludos a Castrovil. Ajá. De Lola. Y de la mamá de Pati. Y del Diablito, mi sobrino. Muy bien. ¿A poco es un sobrino, no? Pues, con razones, buena tía. Viven en Castrovil, ya sea. Un amigazo acá, Jaime. Muchas gracias, el Diablito. Mira, esos son mis sobrinas, todos los juegos. Todos los juegos. A ver, Jaime, ¿qué hay hoy? Para que la gente se venga. Ah, pues, vengan, señora. Ahora hay muchos juegos directos para los niños. Tenemos de bocas, tenemos el juego de cerfiles caleras, el juego del ajedrez, brincolines, sonido, música en vivo, cortes de pelo gratis. Lotería, ya jugaba. Lotería, muchísimas cosas gratis. Pues, gracias, Diablito. Y, este, ahí estamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues, gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues, así está el ambiente. Y, bueno, pues, para que vean, aquí están las familias enteras. ¿Cómo te la has pasado? Bien. A gusto, ¿verdad? ¿Ya se subieron los brincolines? Sí. ¿Ya ahorita qué están jugando? Todos los que trabajan. ¿Mande? Todos los que trabajan. Ah, muy bien. Entonces, ¿y te la has pasado bien? A todo dar, dicen. Bueno, acá hay más juegos. Déjenme ver, Don Cruz. Cerimar Sush para Jaime el Diablito del Res. Ahí está, pues, un saludo, Jaime. Saludos a toda mi gente de San Juan de los Lagos, de Bodega Bay, California, de parte de Rigo Quesada. Gracias, Rigo. Un saludo. Bueno, pues, así es el martes. Este y todos los martes siempre hay actividades diferentes. Hola, hola, hola. ¿De dónde nos visitan? De la Ciudad de México. Yo te veo en el YouTube. Muchas gracias por seguir el canal, ¿eh? Me fascina. ¿Cuál es su nombre? Laura Preciado. Doña Laura, pues, qué gusto del Estado de México, ¿verdad? Sí, estoy enojada. ¿Qué? Acá dice Juanita. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Estás enojada? No, 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 no. Anda enojada, Juanita, ahora. Bueno, pues, hay que mandar saludos, a ver. Me da mucho gusto saludarte a ti. Muchas gracias. Y saludos a todos en mi casa. Que andamos requete bien, que nos tengan pendiente, ¿verdad? Estamos felices y fascinadas. Les tocó. Ya oye a Reyes, que él está precioso, ¿eh? Ya, ya, ya. Pues, vamos a tomarnos la foto del recuerdo. Fíjate que estamos... Ah, ya me acordé que mi teléfono ya no sirve para selfies. Por eso traigo otro nuevo, espérenme. Bueno, pues, ya están los saludos. Le agradezco tanto a usted y los más de 5 mil seguidores que tenemos. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y ténganme paciencia, porque he estado media floja, porque en mayo andaba, pues, atareada con todos los festejos de mayo, ¿eh? Fíjate que, este, les digo a mi hermana y a mi prima que ahora con la pandemia estuve siguiendo tus programas de cuando estaba la iglesia cerrada. De cuando estabas filmando las filas que había para entrar. Sí. Cuando andabas filmando el pueblo con... Solo. No, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios me la bendiga, ¿eh? Muchas gracias. Y le agradezco cada video que ven, este, pues, me ayudan a seguir caminando y asoleándome y aprendiendo, porque hemos aprendido juntos. Cuando yo empecé el canal no sabía casi nada, mi onda era más la radio y la diversión. Y juntos hemos aprendido tanto de la Virgen de San Juan, ¿verdad? Oye, aparte te he visto en algunos eventos, no me acuerdo el último desfile que hubo de aquel lado. Sí, de las... Y le andando vistas, filmando y dando, este, promoción al, al, este, al pueblo. Bueno. Pues sí. Eres mi chico. Muchas gracias. Otra vez su nombre. Laura, apreciado a tu salida. Muchas gracias, doña Laura, y a sus amigas, ¿eh? Muchas gracias y bienvenidas a San Juan. Gracias. Qué gusto me da saludarlos, a los seguidores, a la gente de YouTube. No, no se me... Mira, ahí está un seguidor también. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿contento? Sí. Qué padre. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me da... Bien, también, me da un gusto saludarte. El video de la peregrinación... Ya está ahí. Ahí ya está. Bueno, pues, ¿te gustó? Sí, tú saliste tú también, ¿no? Sí. Y yo, no, 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 no. Ah, el de la peregrinación de ahorita. Sí. Está muy padre, es el de San Antonio. Adiós, mi hijo, que estés muy bien. Bueno, pues, dejamos esta transmisión porque nos vamos a ir al templo del señor San Antonio. Ya estoy casada, pero, pues, ya traigo mis 13 monedas. Así que, pues, vamos a ir a llevarle al señor San Antonio sus 13 monedas. Y, bueno, pues, dicen que es para los casos difíciles también, ¿verdad? Y, bueno, pues, así está en San Juan de los Lagos, Jalisco. Ven, aquí vamos a saludar a las regidoras. Regidora, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, Lorena, buenas noches. Disfrutando de una noche fresca, ¿verdad? Así es, para que vengan todos los parques a tu y a tu plaza. Bueno, siempre es diferente. Siempre es diferente, cada martes hay algo diferente. Muy bien, muchas gracias, me gusta saludarlos. Hasta luego, adiós. Blanquita, ¿cómo están? Mira, cuando yo hice mi servicio en la presidencia municipal, ella se encargaba de asustarme en las tardes, ¿verdad? Gracias, Blanquita. Gracias por los sustos. Ya no quise volver. Bueno, pues, ahí hice mi servicio social en la carrera de derecho. Actualizamos el registro civil de aquellos ayeres. Muchas gracias, buenas noches. Que pasen excelente noche. Nos vemos en una transmisión más. Vamos a estar en la fiesta de San Antonio. Así que, en un ratito más, otro en vivo. Gracias, buenas noches. Buenas noches.